Cuando tú hablas de tarjetas de crédito de un banco, por ejemplo, si yo pienso en Banco Colombia, se me viene a la mente la tarjeta joven o la tarjeta black de Banco Colombia, pero cuando pienso en Banco de Bogotá, la primera que se viene a mi mente es la tarjeta de crédito de economía. Creo que es como una de las tarjetas que ellos más suelen dar y que más las personas están interesadas por el tema que ya vamos a ver más adelante y es precisamente porque se llama la tarjeta de economía. Dice para los que ahorramos comprando esta tarjeta de crédito. Como ven, este es el diseño de por aquí, es naranjita y tiene un carrito de compras por aquí. Entonces ya entenderemos en qué lugar se compra con un carrito de compras efectivamente en un supermercado, en la mayoría de casos, aunque pueden haber excepciones. Pero entonces es por eso mismo que tenemos este diseño. Luego la cuota de manejo 26,980, la cual se me hace bastante alta. Como ustedes saben, yo soy partidario de que los bancos no deberían cobrar cuota de manejo. De alguna u otra forma siento que ellos ya ganan por el tema de las transacciones, del interés y varias cosas más. Entonces, pues bueno, igual simplemente toca aceptar esto. Luego los ingresos para poder solicitar esta tarjeta es de 1.5 salarios mensuales y el cupo mínimo que nos pueden llegar a dar es de un millón de pesos. Entonces, ahora sí vamos a ver específicamente por qué esta tarjeta es especial, por así decirlo, y por qué mucha gente quiere esta tarjeta o de hecho ya la tiene. Dice que es una tarjeta que siempre te devuelve un porcentaje de tus compras. Es una tarjeta de crédito con la que recibes, aquí atentos, atentos, la devolución del 5% de todas las compras que realices en cualquier supermercado del país, desde tiendas de barrio hasta grandes superficies, incluye droguerías y restaurantes. La verdad, yo personalmente no la he tenido y no la he solicitado porque, pues bueno, simplemente en su momento no me ha interesado, pero cada vez que alguien me la nombra, porque muchos me la comentan constantemente y me dicen no, mira que con esta tarjeta hice esto y hice lo otro. Entonces, gracias a eso fue que yo la conocí y empecé a ver esto. Sin embargo, hay una duda que a mí me queda siempre y es el tema aquí que dice tiendas de barrio. O sea, pues entiendo que, por ejemplo, en una tienda de barrio pueden tener un latáfono de Bolt o pueden tener un latáfono de Rebano, bueno, de alguna. ¿Y qué pasa si en algún caso estas tiendas de barrio generalmente no tienen registrado bajo alguna empresa o algo así con una categoría específica, sino como persona natural, por ejemplo, y hacen cobros como persona natural? Yo estoy comprando en una tienda de barrio, pero no sé si eso tenga algo que ver y en el momento de la devolución no me la realizan porque, por así decirlo, le estoy pagando a una persona natural y no a un supermercado, por así decirlo. Entonces, ahí tendría que ver qué es lo que sucede con eso. Y también incluye droguerías y restaurantes, es decir, prácticamente para el día a día esta sería la mejor tarjeta de crédito porque, pues si ustedes necesitan alguna droga, pues van a una droguería, pagan con esto y 5% de cashback. Luego, el tema de restaurantes, lo mismo, van a un restaurante, compran, pagan y se van y 5% de cashback. Pero esto tiene cierta limitante que ya vamos a ver más adelante, obviamente, como todo en Colombia. Recuerda que con tu tarjeta de crédito puedes hacer compras en establecimientos comerciales nacionales, internacionales o por internet. Además, puedes hacer avances de dinero en efectivo. Entonces, obviamente, esta tarjeta, al ser visa, nos permite realizar compras internacionalmente y también nacionalmente en cualquier parte que acepten visa. Luego, recibe beneficios adicionales como cuota de manejo gratis por 6 meses o asistencias médicas y equipaje en viajes internacionales. Entonces, ya encontramos esto que quita un poco lo de arriba y es que la cuota de manejo no nos la van a cobrar durante los primeros 6 meses en los cuales tengamos esta tarjeta. La verdad, yo hace mucho tiempo tuve una tarjeta digital con Banco Bogotá y recuerdo que al principio fue fácil exonerarla. O sea, fue súper sencillo llamar y ya. Pero luego de que se venció mi plazo de exoneración, volví a llamar y ya no me la volvieron a exonerar. Y de hecho, por eso la cancelé. Pero no era esta, era una tarjeta digital normal. Y pues entonces, no sé cómo sea hoy en día, pero espero que se pueda exonerar después de esos 6 meses. Porque estar pagando aquí, pues obviamente, lo que compensa es el tema de la devolución, obviamente. Pero pues sería mucho mejor si uno puede, por ejemplo, comprar y utilizar ese 5% sin estar preocupándose por la cuota de manejo. Por aquí tenemos que, para los que están interesados en el tema de avances con la tarjeta, es decir, sacar plata del cupo, parte del cupo. Pues solamente nos van a permitir retirar el 30% del cupo de la tarjeta. Es decir, que si nos dan un millón de pesos, vamos a poder retirar 300 mil pesos en efectivo a través de un avance. Luego, plazo de pago de hasta 36 meses para compras nacionales. Para compras internacionales, avances en efectivo y pago de impuestos, el pago se difiere automáticamente a 36 meses. Esto es algo que no muchas personas leen o quizá no lo entienden. Y es que, por ejemplo, si ustedes hacen una compra en Amazon, que es una plataforma internacional, puede que esa compra se les vaya internacional y pues les cobre o les ponga 36 cuotas y ahí estén pagando intereses. Lo mismo con los avances en efectivo. Pero automáticamente, así tú saques 100 mil pesos por determinarse como un movimiento de avance en efectivo, pues te lo envían a 36 meses y empiezan a cobrar intereses con base en eso. Y lo mismo el pago de impuestos. Luego me gusta mucho esto, pero esto no es tanto de la tarjeta, sino más bien de Banco de Bogotá. Y es el tema, no sé, por todas partes siempre veo que ellos saben mucho lo de compra de cartera. Como para el que no sepa qué es compra de cartera, es que básicamente si tú tienes una tarjeta de crédito en, por ejemplo, Bancolombia y sacas esta y en la de Bancolombia debes 3 millones a una tasa de interés de, pongamos, 42.5 y resulta que aquí en Banco de Bogotá te ofrecen una tasa de interés de 35%, pues obviamente tú con tu cupo de tu tarjeta de crédito de Banco de Bogotá haces la compra de cartera, es decir, por así decirlo, compras la deuda de ese otro banco para que estés pagando una menor tasa de interés. Luego, en caso de eventualidades, cuentas con asistencias médicas y equipaje en viajes internacionales. Para tu tranquilidad, seguro de protección de precios, esto sí ya es más que nada de Visa. Y el seguro de vida de deudores, que este sí es obligatorio, hay que estar pagándolo, porque es en caso de que uno muera, pues simplemente que esa deuda no se transfiera a nuestros hijos o a alguien cercano a nosotros, sino que pues directamente si nosotros morimos y tenemos alguna deuda, pues esta va a expirar automáticamente. Y una cosa muy importante, a diferencia de otros bancos, es que esta cuota de manejo que vemos aquí, si después de esos seis meses no podemos exonerarla, la cuota de manejo nos la van a cobrar dependiendo, o bueno, no dependiendo, sino sí o sí nos la van a cobrar. Así no la utilicemos o la utilicemos, sea como sea, la van a cobrar. Tengamos saldo o no tengamos saldo, la van a cobrar, como ven aquí. Esto lo aclaro porque en algunos otros bancos y plataformas solamente nos cobran la cuota de manejo cuando hacemos compras o cuando tenemos un saldo pendiente por pagar. Y por aquí tenemos las tasas de interés. Lo estaba mirando porque pensé que de pronto tenía una tasa preferencial o algo por el estilo, pero la verdad es que no, tiene exactamente la misma que si fuera otra tarjeta de crédito. Por ejemplo, la tarjeta de crédito joven de por acá o la Gold tiene las mismas tasas de interés que para el momento en el que estoy haciendo este video es para compras nacionales, internacionales o avances un 3.32%. Y para, bueno, esto es de forma mensual, ¿no? Y de forma efectiva anual tendríamos 49, 43.1. No sé qué me pasa que estoy viendo otros números. Y la compra de cartera, como ven aquí, de una vez nos dan las tasas, que es lo que les digo. La mayoría, en este caso, la mayoría de bancos tienen una tasa de interés cercana a esta. Entonces, si ustedes tienen una deuda en otro banco con una tasa de interés similar a esta, pueden hacer esa compra de cartera para que les quede, por ejemplo, miren, en un 30.96%. Extraño esos momentos en donde 19, 20% era la tasa de interés más alta. Y uno decía, no, pero esas tasas de interés están por los cielos. Y miren ahora dónde estamos. Pero bueno, eso es otro tema. Y ahora sí vamos al meollo del asunto y es en qué consiste el tema del cashback. Porque aquí tenemos ya los términos y condiciones que la gente muchas veces lo que hace es sacar la tarjeta y no, eso me va a dar 5%. Yo voy a empezar a usar esto por todas partes porque me va a volver millonario a punta de devoluciones. Y pues no, porque como ven, acá dice topes máximos mensualmente. El banco te devolverá un máximo de 100.000 pesos. Es decir, esto no va a poder exceder. O sea, si en una sola compra ya con el 5% nos devuelven 100.000 pesos, pues hasta ahí llegamos. O sea, ya no nos van a hacer devolución de absolutamente nada más. Sin embargo, pues para mercados así eventuales que hagamos de forma mensual o algo así, pues quedaría bastante bien que nos estén devolviendo de a 100.000 pesos. Luego no se tendrá topes mínimos para la redención automática mensual. Es decir, que ustedes pueden hacer compras por 20.000 pesos si es que se los permite algún datáfono. O 10.000 o 5.000. Dependiendo ya la persona que les haga el cobro si se los permite con esta tarjeta. Y pues no va a haber ningún mínimo porque nos aplicaría el 5% de devolución. Luego el otro tema es que estos 100.000 pesos no es que sea como por ejemplo la rapicar. Y ahí es donde uno empieza a elegir y decir, bueno, puede que en Mancogo también 5%, pero en Rapi me dan 1%, pero es que aquí me lo dan en efectivo y aquí me lo dan en forma de abono. Porque acá dice, la devolución se calculará sobre las compras realizadas entre el primer y último día hábil de cada mes y se aplicará como un abono al saldo de la tarjeta de crédito dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si yo en enero, en todo el mes de enero realicé pues compras para ese abono, o bueno, ese cashback, esa devolución del 5% de 100.000 pesos, y resulta que yo en febrero estoy debiendo por ejemplo 300.000 pesos en mi tarjeta. Pues bueno, durante esos primeros 10 días me va a aparecer un movimiento que va a decir abono a capital o abono a tarjeta o cashback o como aparezca el movimiento. Y como antes debía por ejemplo 300.000 pesos, ahora voy a pasar a deber 200.000 pesos. Y para el que se pregunta, no, ¿y qué pasa si yo no tengo ninguna deuda? Por ejemplo, realicé muchas compras pero ya hice el pago de todas. Bueno, queda como un saldo positivo o más bien negativo. O así me pasaba a mí porque a veces hacía abonos a capital en Banco de Bogotá y me quedaba como un saldo que aparecía en negativo pero que realmente era positivo. Por ejemplo, me aparecía como saldo para, o bueno, cupo para compras y me aparecía en menos 100.000 o en menos 200.000. Lo que quería decir es que tenía como ese saldo de más, como que ese pago lo había realizado de más. Entonces al momento de tú realizar otra compra, primero te quitan ese saldo de más y luego ya empiezan ahora sí que a quitarte del cupo que tengas disponible. Luego este beneficio aplica únicamente para los comercios registrados con las siguientes actividades económicas a nivel nacional e internacional. Y era lo que yo les decía. O sea, si una persona por ejemplo está registrada en Bolt, está registrada con algún datáfono pero está como persona natural y quizá tiene como otra actividad económica registrada pues obviamente a nosotros no nos va a aplicar el cashback y ahí vamos a tener un problema y ya no va a ser tanto de un reclamo a Banco de Bogotá sino al lugar en donde compremos porque si no tienen bien especificada la actividad económica pues no nos va a servir para el cashback. Y como ven aquí está venta de comida rápida, droguerías, farmacias, tiendas naturistas, supermercados, salsamentarias y ventas de carnes, almacén, departamento con supermercado, restaurantes, pizzerías, fuentes de soda y aquí nos dice pues los tipos de actividades que querían tener. Obviamente no vamos a llegar a un sitio y decir disculpe usted que actividad tiene, que actividad tiene porque necesito saber si me devuelven a mí un cashback. Pues digamos que ahí sería un poco extraño, ¿no? Entonces pues simplemente tener eso en cuenta antes de realizar las compras y luego ver si no nos devuelven plata pues decir ah ya sé por qué fue. Y bueno de resto en toda esta información realmente pues no hay nada más así relevante lo único es que obviamente ellos se reservan el derecho en cualquier momento si quieren pues le cancelan la tarjeta de crédito a alguien en caso de alguna eventualidad o finalmente quitan este servicio del cashback, puede que lo reduzcan a 1% o lo quiten directamente eso ya depende directamente del Banco de Bogotá. Y quizá una duda que muchos de ustedes tengan, ¿qué pasa si yo por ejemplo hago una compra en un restaurante y resulta que tuve algún problema, al final no comí en ese restaurante o hice un mercado y al final no me llevé el mercado, me cancelaron la transacción y me devuelven el dinero? Bueno, el cashback que generen por eso obviamente no se les van a dar porque sería una compra que no existió o sea porque fue reversada, entonces por así decirlo nunca se hizo ese movimiento entonces puede que en un principio les aparezca pero luego les hagan el ajuste quitando ese cashback porque pues no aplicaría, ¿no? Es para transacciones que fueron efectivamente realizadas. Y listo amigos, esa ha sido como la revisión de esta tarjeta la verdad aquí no me atrevería a decir si es buena o mala pues principalmente diría que puede llegar a ser buena pero eso ya depende de cada uno de ustedes porque pues depende de sus necesidades, depende de ustedes donde merken porque si son personas que digamos hacen mercado en plataformas o en superficies tipo éxito y así pues obviamente tienen el cashback asegurado pero si ustedes son los que suelen hacer mercado en la tienda de barrio y así y puede que la persona que les haga el cobro no aplique para el tema del cashback por lo que dijimos de la actividad económica pues ahí ya no tendría tanto sentido y quizá valdría más la pena la rapicar con el 1% de cashback que es menor pero quizá si nos la dan sobre cualquier transacción o incluso la leal que por ahí anda que supuestamente ya salió hace rato y algunos la tienen yo personalmente no la he tenido pero bueno ahí ya depende de cada uno de ustedes y sus necesidades dicho esto, si llegaron hasta este punto del video dejen un emoji en la sección de los comentarios de algo así colorcito naranja cualquier cosa nos vemos, chao chao Chau Chau